La selección salvadoreña de fútbol arribó a suelo costarricense la mañana de este 16 de enero para disputar la Copa Centroamericana que iniciará este próximo 18 de enero. El primer duelo de la selecta cuscatleca será contra Honduras. Los seleccionados y cuerpo técnico compartirán hotel de concentración con las selecciones de Guatemala y Nicaragua. Se está trabajando para cambiar la imagen de la selección, de lo que pasó el año pasado, el sorteo de atrás, ha habido transición de jugadores y creo que esto va para mejorar el tiempo. Los selecciones me gustan porque, bueno, Honduras tiene que clasificar a un internacional igual que Costa Rica, pero esto cambia a la hora de jugar en diferentes favoritismos, se lo podemos dejar a ustedes como periodistas. Entonces, ahora es la oportunidad de cambiar eso. Para hacer las cosas bien tienes que ganar a todo mundo. Venimos con la mentalidad de hacer bien las cosas, de participar, de tratar de conseguir el pase a Copa Oro lo más rápido posible. Sí, siempre los primeros partidos de un torneo son los que revierten la mayor expectativa, donde uno va a mostrar lo que va a dar en el torneo y lo quitamos de mucha importancia. La parte que debutamos nosotros como técnicos, jugadores, sobre todo queremos levantar un poquito la imagen del jugador salvador. La Azul reconocerá el Estadio Nacional de Costa Rica este miércoles 16 de enero como el primer paso de su preparación en su elotico para el torneo. En el salvador punto com, Iris Magia.